No entendemos de cómo fue ese accidente, cómo se terminó muriendo, cómo se mató en este accidente tan raro, ¿no? En esa esquina, extraño, la verdad que extraño, una esquina rara, sin lugar a dudas para un... No hay mucha gente dando vueltas y menos a las 4 y media de la mañana, ¿qué le pasó a este hombre? No sabemos. Vamos a cambiar de tema, el gobernador estuvo aquí, el gobernador saliente, ahora hay que empezar a ser así, el gobernador saliente, el gobernador entrante, pues tenemos dos gobernadores a esta altura, el intendente saliente, el intendente entrante y así. El gobernador saliente está en plena campaña en su precandidatura presidencial y vino, pasó por Villa Carlos Paz justamente en un acto que se realizó en el Eletón Hotel justamente y que vino a presentar obviamente su plataforma, sus ideas para las Paz, para que la gente de Villa Carlos Paz en este caso lo tome como una opción. Miren la nota. La necesidad de que Argentina retome la cultura de la producción del trabajo y abandone la cultura del subsidio. La necesidad de que Argentina entre una vez por todas en la senda del federalismo. No puede ser de que el boleto sea más barato en el AMBA, mientras el interior lo pagamos más caro porque los subsidios quedan allá. No puede ser que la luz sea más barata en el AMBA, porque la empresa que presta el servicio es nacional, las dos empresas, y la pagamos entre todos los argentinos, el interior pagamos más caro la luz. No puede ser que el agua y el saneamiento, que ustedes ven el esfuerzo que hacemos para hacer el saneamiento de toda la cuenca del lago San Roque y en todo lo argentino, le damos centenas de miles de millones de pesos por año a la empresa que presta el servicio en el AMBA, mientras que hacen un grano de fuerza. No puede ser tampoco que la nafta cueste menos, que el gas cueste menos. Lo que hay es una responsabilidad de quienes dirigen el país, de pararse y mirar el país desde el AMBA, olvidándose del interior provincial. Esto no es culpa de los habitantes de Buenos Aires o del Congreso, no es de quienes dirigen el país que tienen una mirada central. Y eso hay que cambiarlo. También me parece que es importante, me decidió hacer candidato a presidente, que acabemos con esta maldita grieta, esta grieta que el quinerismo puso en marcha hace 12 años, que Macri la continuó y los dos gobiernos fracansaron, el gobierno quinerista anterior, el de Macri y el actual gobierno quinerista. Porque la grieta es el negocio de los políticos y es la desgracia de la gente. Los políticos se pelean como perros y gatos, se pelean para ver cómo integran las listas, las internas son salvajes, pero nadie se ocupa de hacer la gestión adecuada para el cargo que lo eligieron, para mejorar la vida de la gente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra Córdoba? Nosotros no nos dedicamos a pelear, no nos dedicamos a perseguir a nadie, ni despiar a nadie, nos dedicamos a trabajar para que la provincia pueda progresar. Y si Argentina no deja atrás la maldita grieta, va a salir este empate de debilidades y el país retrocede bien. Pero fue otro de los motivos que me impulsó. Y también me impulsa el querer un país normal, porque muchos vienen a Córdoba y dicen, qué linda que está Córdoba, qué diferente que Córdoba en su manera de actuar. Y la verdad es que los cordobeses, es cierto, tenemos un modelo de gestión, tenemos un modelo de trabajo, queremos la producción y el trabajo en vez del subsidio, pero somos normales. Yo lo que quiero también es un país normal, es hora de que Argentina sea un país normal. A ver, que alguien me explique por qué nuestros países vecinos, no hablo de los países de desarrollo, hablo de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Bolivia y Chile, tiene una inflación menor a dos dígitos anual. O sea, este año tiene una inflación menor al 10%. ¿Y por qué nosotros estamos en Argentina sufriendo por el fracaso del gobierno Kinariti, que expresa su candidato, el ministro Massa, una inflación de alopante, que este mes de julio va a ser superior a la de junio? Y que la medida que tomó el gobierno nacional el lunes, van originando una remarcación de precios, se va a aumentar la inflación. ¿Por qué Argentina tiene que ser diferente al resto de los países del cono sur? Estas son las cosas que a mí me impulsaron a ser candidato y presidente, y porque además tiene que haber una opción para presidente que sea del interior productivo. Y cuando usted mira todos los precandidatos a presidente, el único que no es de Lamba, soy yo, y me acompaña también. También, alguien que se ha caracterizado por tener capacidad de gestión, y que también es del interior bonaerense, por lo que es. Florencio Randazzo de Chivilcoy, ¿no? Estos son los motivos que impulsaré, porque creo que esto es un final de ciclo. Es el fin del ciclo del kirchnerismo que duró 20 años y que fracasó, porque Argentina está peor de lo que estaba hace 25 años, esta es la verdad, y me parece que este fin de ciclo tiene que significar la aparición de un nuevo gobierno que tenga el sesgo de la unidad nacional, que es algo que veremos después del 22 de octubre, después que pase la primera vuelta, para que dejemos atrás largos años de decadencia y iniciamos un camino de progreso para nuestra Argentina, que es lo que merecemos, y queremos todos los argentinos, y lo que necesitamos es de que haya más federalismo, y creo que ya Aryora lo dijo en el marco de señalar lo que acabo de decir, o sea, de cómo las cosas quedan para el AMBA, y eso que queden las cosas para el AMBA y tengan los servicios más baratos, como acabo de mencionar, no es responsabilidad del habitante de Ciudad de Buenos Aires, es responsabilidad del gobierno nacional, y hay provincianos que cuando llegan al gobierno nacional se marean con las luces de los galeriscos, tal vez si de la 9 de julio, y adoptan una mirada desde el AMBA en vez de adoptar una mirada federal e integral de Argentina, y lo que yo garanto es tener esa mirada federal e integral de nuestra Argentina. Y seguimos en Carlos Paz al día, y bueno, volvió un lunes, decidió volver.